Oración poderosa a Jesús y María para mantener el amor y la unión para realizar en pareja. Juntos, estimada Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por el profundo don del sacramento del matrimonio. Ella, gracias por el magnífico regalo que es mi esposo, a quien tú, perfecta providencia, planeó para mí desde toda la eternidad. Él, gracias por el magnífico regalo que es mi esposa, a quien tú, perfecta providencia, planeó para mí desde toda la eternidad. Ella, permite que siempre lo trate como realeza, con todo el honor, respeto y dignidad que merece. Ella, ayúdame, Señor mío, a ser desinteresada en mi matrimonio, para darlo todo por mi esposo, sin ocultar nada, sin esperar nada a cambio, reconociendo y agradeciendo todo lo que Él hace por mí y nuestra familia todos los días. Él, ayúdame, Señor mío, a ser desinteresado en mi matrimonio, para darlo todo por mi esposa, sin ocultar nada, sin esperar nada a cambio, reconociendo y agradeciendo todo lo que Él hace por mí y nuestra familia todos los días. Juntos, es mucho. Ella, por favor, fortalece y protege nuestro matrimonio, así como todos los demás. Ayúdanos a orar juntos todos los días. Él, permítenos confiar en ti todos los días, de la forma que mereces. Por favor, haz que nuestro matrimonio sea fructífero y abierto a tu voluntad en el privilegio de la procreación y el cuidado de la vida. Ella, ayúdanos a construir una familia fuerte, segura, amorosa, llena de fe, una iglesia doméstica. Estimada Santísima Virgen María, confiamos a ti nuestro matrimonio, ampara a nuestra familia siempre bajo tu manto. Él, tenemos plena confianza en ti Señor Jesús, porque siempre estás con nosotros, y buscas constantemente lo mejor para nosotros, trayendo todo lo bueno, incluso las cruces que has permitido en nuestras vidas. Ella, querido, nombre de la pareja. Tú y yo somos uno. Te prometo que siempre te amaré y seré fiel a ti, nunca te abandonaré, daría mi vida por ti. Con Dios y contigo en mi vida lo tengo todo. Él, querida, nombre de la pareja. Juntos, gracias Jesús, tú eres el gran servidor. Te amamos. Amén. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Hacer la oración todos los días que se quiera agradecer la oportunidad de estar juntos. Gracias. 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 Gracias.